Dice que los demás candidatos no tienen condiciones para asumir estas funciones, estrenando su impresión tanto sobre Wilton Guerrero como de Raúl Lara. Fíjate, ahora mismo hay tres candidatos a senadores. Usted apoya el que usted considera que tiene las condiciones. Yo estoy apoyando a Wilton Fulcal porque creo que es el que tiene más condiciones para ostentar ese cargo, ya que es el más capacitado de los tres candidatos, el más solidario, el más humanitario, tiene una trayectoria en política y tiene una larga vida aquí en Batista. En base a esto, entiende que muy a pesar de que su esposa, la ex aspirante senadora por la fuerza del pueblo, Vianela Bello, fue traicionada, Wilton Fulcal es a su entender la mejor opción para que Peraiba se representara de manera digna en el Senado. Por eso es que yo he optado en apoyar a Wilton Fulcal. No es tanto por la traición que le hicieron a Vianela, sino por las condiciones que tiene Julito, que tiene más formación política, es más capacitado, tiene más nivel y es más solidario que los otros candidatos. Los candidatos se ve el nivel académico y se ve la formación política, se ve la formación política que deben ostentar. Y Julito supera tanto a Wilton como a Raúl.